En El Salvador, las corporaciones del agronegocio como la Monsanto y la Bayer han ocasionado grandes impactos en las comunidades rurales. Por ejemplo, han dejado abandonados con total impunidad a agrotóxicos como el toxafeno, el dimetoato, afectando la salud de la población y además teniendo un gran impacto económico porque es el Estado quien asume la responsabilidad económica de limpiar esos territorios. En El Salvador, tanto las leyes nacionales como los tratados internacionales han facilitado el negocio de las corporaciones transnacionales. Un ejemplo de ellos es el cultivo de la caña de azúcar que utiliza grandes cantidades de agrotóxicos en este tipo de cultivos y está afectando a nuestros campesinos y campesinas. De hecho, la tercera causa de muerte en El Salvador es la insuficiencia renal producto de la exposición de estas sustancias en las zonas rurales. Ante los impactos que ha ocasionado el uso intensivo de los agroquímicos el Movimiento Social y Ambiental ha demandado de la Asamblea una modificación al Decreto 473 que habla del control y uso de pesticidas en el país y ha solicitado que se saquen del mercado por lo menos 53 agroquímicos. ¡Suscríbete al canal!